hola buenas de todos mis queréis hermanos de soy bien 77 estamos aquí en levilla games iba a decir far cry otra vez no sé por qué horizon 0 down episodio 78 no lo sé cierto la verdad la última vez conseguimos el cuyo largo y las rapaces esas son unas de puta de puro cuidado hay que tener un cuidado flipas vamos a ver qué tenemos cerca de aquí aquí hay un puesto así que vamos a ir al puesto para conseguirlo este es un campamento que podríamos conseguirlo y así yo que sé nos llevamos algo de botín primero vamos ahí pero tenemos más cerca vamos al campamento y luego vamos a la venganza de una hija y la roca solitaria puta madre por aquí no me quedan más misiones porque me sale una misión aquí sal en la herida hablar con fia para que para que para que para que vamos aquí porque por ahí porque si no sería quizás súbete un poco hay delay entre lo que dices y lo que mueves la boca mucho o sea en plan de 123 no es muy poquito según a ver no puedo cambiarlo mucho pero creo que es muy poquito no ya no tengo más cable perfecto siempre despejado siempre alerta de 1 a 2 y de 2 a 3 que no entendió nada no entendió lo que no te entendido entre eso la ha ha liberado a los esclavos era algo horrible vale y ya estamos llegó otra pila los asaltos las jaulas los sacrificios Iba un poco por detrás Pero se nota mucho O sea, en plan de Solo en plan de Es que sé que No lo puedo cuadrar del todo Pero... O sí, no lo sé Amigo, espérate Tambor Todo antón a un catamor Vale, a ver si ya lo tenemos Si te miro a ti, sí Bueno Entonces no pasa nada La gente no me quiere ver Pero ¿Cuántas misiones me he dejado por aquí? ¿Miramos a mí? Tanto se nota O sea, el delay O sea, es que O sea, mira que a partir de ahora Hablo así con la boca tapada Que no me importa Que me pongo una macanilla Toda por culo O sea Estamos en cuarentena Nadie me puede decir nada Puedo modificarlo un poco A ver si A ver si Mira, le voy a añadir 755 A ver si se nota algo ¿Vale? A ver ¿Se me nota mucho ya? O se nota poco Se nota mucho ahora Mi voz Y el delay Uno de los soldados Karchak Los demás soldados Se habrán retirado ¿Pero a dónde? ¿Dónde estar? Ok Debería conseguir cables O sea Voy de cables Lo que polvos he hecho En esta cuarentena Nada Otro Al menos tuvo Una muerte rápida ¿Se me va mucho el directo? O sea Es que Es que ahora Es que ahora me hacéis dudar O sea Voy a Voy a mutearme el micrófono Un momento A ver si es que Se nota mucho ¿No? A ver Vamos a estar Voy a estar hablando Nada Esto Lo que os 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 Nada Tengo que hablar así Un momento Y ahora Lo 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 Miro A ver Se me nota Mucho Se me nota Mucho Al hablar La verdad A ver Se me nota Mucho Se me nota Mucho Al hablar La verdad Pero muy poquito No pasa nada Está perfecto Coño No me hagáis dudar De mi De mi Yo tengo Yo soy de Darle el botón Y empezar A grabar Si empiezo A comerme la cabeza Ya no hago directos Oh Este no puede ser El casco Del último soldado Karya Ahora está perfecto Bien Salió corriendo Hacia donde Mujer Ah bien Toma Pavo Hace mucha gracia La cantidad De pavos Que hay así O sea No sé si el pavo Tiene Como Natu O sea Me refiero No sé si existe El pavo Salvaje Sangre por todas partes Una máquina Arrastró a alguien Hasta el agua Pero Pudo haber llegado A esa isla Sangre por todas partes Eh Eso me lo llevo Hasta esa isla Dicho Míralos Que hijos de puta Antes de que me vea Antes de que me vea Que como me vea Vamos Ya te daré uso En cuanto acabemos esto Ya verás Por el sol Por el sol No te quedas No te quedas Me las he visto negras Con un chascafaudes Se ha zampado Mi armadura Y mi arco El muy ladrón Sigue en el agua No puedo regresar Sin un arma Encuentra mi arco Por favor Lo haré Pero No cantes otra vez O sea Elige la vida O el arco Punto Se lo dejas así elegir Si no Si no Dice Vamos Que chascafaudes Será mejor Estar atenta A esa máquina No parece amistosa Ay, que trepa Tarateja Sube por tu puta Cabrón Pero estoy tramando ¿Eh? ¿Cuál pega el rostro? No te salió No te salió No No Dejó Qué tucha Cabrón De mierda No ¡Ya está! Ven aquí. Sí, hombre, lo que faltaba. Toma tu algo. Buena suerte. Gracias. Yo no quería morir en una tierra extranjera como mis hombres. Que el sol ilumine su paso. Debería centrarme ya en las misiones principales. Porque no estoy haciendo, creo que... Ninguna. Aquí. No puedes viajar rápido. ¿Estás cayendo? O sea, es un normal. No sé cuánto me quedará de Horizon, pero yo creo que mucho. Después de Horizon... Supongo que la acabaré esta cuarentena. Digo yo que la acabaré. Vaya, o sea, sería un poco... No sé. Es que no tengo literalmente nada mejor que hacer. Ah, estudiar para un examen práctico. Eso sí que lo tengo que hacer, la verdad. O sea... Tengo que poner las pilas con ese examen que... Opa. Me juego el curso. No, pero... Después de... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Después de Horizon lo que haré será jugar a... No sé. ¿Piederman? ¿Piederman o si ya ha salido... Si ya ha salido el cyberpunk? Has vuelto. Ya he registrado los alijos. Solo encontré unas esquirlas. Qué raro. ¿Quién se habrá llevado la flor de sueño? Puede que yo no haya reunido más. Pregúntale si no te importa hacer el viaje. No importa. Tengo que irme. Hasta luego. Adiós. ¿Alguna otra misión por aquí? No, ¿verdad? Eso espero porque es que me... ¿Qué cojones es esto? Busca a Jum. Su muerto. Voy a por un galopador de estos y me subo a la montaña en galopador, ¿eh? La puta madre. O sea, pero... ¿Qué cojones hacen la puta cima de la montaña, colega? Buenas tardes, caballero. Armas. No me interesa. Recu... Cable. Me voy a llevar un huevo. Ya os aviso. O sea, esta parte si queréis la podéis adelantar. A los del directo no, pero... A los que estéis viendo el vídeo... Si es que hay alguien viendo el puto vídeo... La podéis adelantar. ¡Vámonos! ¡Bueno! Me voy a llevar mucho cable. Ya os aviso. ¿Estás pagando cinco esquiras de metal por trozo de cable? O sea... Es un poco tomadura de pelo. ¿No crees, hijo de puta? ¿Eh? Oh, madre. Escúchale, plegaría. Hasta luego. Me arrodillo ante ti, pobre. ¿Qué es eso? ¡Pero se están liando, hostias! ¡No te dan! ¡No te dan! ¡No te dan! ¡No te dan! Ya está, ¿no? Vale. Con Dios. Pero las piezas me las llevo. ¿No hablas por nadie? ¿Ha dicho gracias por nada? Le meto un flechazo entre pecho y espalda, ¿eh? O sea, le hundo el pecho de un flechazo. Ni la toques. Ni la mires. Es mía. La tierra tiene sed de lluvia. Pero yo no tanta. ¿Aún siguen dudando de mí? O sea, hijos de puta. Que estoy haciendo... Todo lo que puedo y más, ¿eh? Ahora, buenas tardes, galopador. No sé, no es un galopador. Es un... Un galopador es a lo que voy. ¡Vamos, ya! ¡Vamos! Cuidado Cuidado Entró el culo Vale Vamos Pensaba que se había ido la misión Y en plan Los crucifico a todos Pero Pero no se me está ahí Me he jodido Llevaré la mierda esta, os aviso Ay, perdona amigo Bueno, digamos que es un atajo A mí déjame tranquilo Maldita sea A luego Un parcer Vamos coño, sube perro Por aquí Estoy encerrado ¿Han cerrado dónde? ¡Ayuda! Arañarse un poco ¿Hay alguien ahí? ¡Ayúdame a salir! ¿Qué le pasa? Alabada sea la madre Estás quedando cerrada Pensé que de esta no salió Normal ¿Qué ha pasado? Una banda de parías Eso ha pasado Entraron Robaron mi flor de sueño Y me dejaron a mi suerte ¿Una banda de parías? ¿Cómo lo oyes? Los parías no atacan, ¿no? O sea, los parías ¿Por dónde se fueron los parías? Creo que subieron la montaña Los alcanzarás si te das prisa Hagas lo que hagas No dejes que sus andrajos te engañen Te matarán en cuanto te vean Necesito recuperar el aliento Si no has hecho nada Ya está encerrado Sí, podrías callarte para empezar Wow Los parías deben de haber dejado huellas Mi foco debería detectarlas Caja de apostador de esquirlas Toma, una caja Meh Vaya, alguien se fue de aquí hace poco E iba con prisa Por aquí A ver, es que... Claro Puedes estar... Pueden ser parías Religiosos O sea, que acerten lo que les dice Las matriarcas Y luego están los parías Como yo Que es en plan Me echas de la ciudadela Pues... El primero que había Le he cogido rajo el cuello ¡Deprisa! ¡Ayúdame! ¡Dale! ¡Dale! ¡Otra vez! ¡Ya no tengo flechas! Los parías que se llevaron la flor de sueño Tienen problemas Tú sigue mirándome Que desde ahí no puede hacer nada ¡Acaba con ella! Vamos, espero que desde ahí no puedas hacer nada ¡Mátala! ¡Deba puta! ¡Muy! ¡Sube para arriba! ¡Sube para arriba! ¡Sube para arriba! ¡Vamos! Volvemos a ver. ¡Curre! ¡Bendita sea la madre! ¡Va, ven! ¡Ya lo tienes todo preparado! ¡Hija de puta! ¿Qué lista es? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vale! ¡Ay, que no te mato! ¡Va, ven! ¡Va, ven! ¡Va! ¡Va, ven! 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 ¡Va! ¡Va, ven! ¡Va, ven! ¡Va, ven! ¡Va! ¡Va, ven! ¡Va, ven! de sueño. No os quedéis todas. Nos lo pides o lo exiges. Lo digo. Solo os lo comento. Ya veo. Tal vez tengamos más de la que necesitamos. Después de todo teníamos miedo y nos llevamos lo que encontramos. Toma. Me quedaré una parte, pero el resto que le llegue a los que la necesitan. Se lo explicaré. Mientras tanto, cuidaos. Estad juntos. Osana. Con Dios, primo. Creo que a ese ha sido el que le dispara una flecha. Menos mal que hemos hablado con él tranquilamente. Porque si me llegan a decir tomo una decisión y paro. Y a la vez que le decimos al tío este en plan de oye, mira, que sí, que las flores que tanto te ha conseguido conseguir o sea, tanto te ha costado conseguir que le he dado una porción, ¿vale? Toma la flor de sueño. Llévase la afía en cuesta de madre. Los valientes heridos la necesitan mucho. Lo haré. Pero ¿qué fue de esos parias? ¿Los desgraciados pagaron por sus crímenes? Formar una banda y hablar entre ellos y con nosotros. Espero que no tuvieras piedad. Tú no sabes quién soy, ¿verdad? ¿Debería? Me crié como una paria por encima de corazón de madre. La chica sin madre. Si llego a saberlo no te habría dirigido la palabra. Tú te crees mejor que los demás, ¿verdad, Jon? Pero no eres más que un hombre pequeño como tu corazón. Y al morir nadie lo notará. ¡Bum, perro! Al menos no soy un paria. Cierto. Ni siquiera eso. Los parias tendieron lazos entre ellos. Pero tú das pena. Hijo de ti, hijo de puta. He terminado. Asegúrate de que Fía reciba la flor de sueño o volveré. Llevaré la flor de sueño a Fía. Pero no tenías ningún derecho a hablarme así. ¡Que no me cago en Dios! Ahí lo apunto y dicen ¡Cabo en la santa madre! Espérate que es que si no toco el suelo no puedo hacerme tele-transporte. ¡Ajá! ¡Santa madre! Misiones. Por aquí no hay nada. ¡Uf! ¡Qué bien me ha sentado! La siguiente está allí. Vale, pues vamos aquí. Vamos aquí y luego vamos allí. O vamos aquí y hacemos el caldero. La verdad estaría bastante mejor hacer el caldero. Sale como más rentable puede ser. Vamos a hacer el calderito. Se ve que me ha salido un granito interno aquí y tengo toda esta parte inflamada. Voy a iniciar transmisión. Espero que el vídeo se esté viendo de puta madre porque es que como no se esté viendo nada me voy a coger y me voy a tragar en los muertos de alguien. En los míos, ¿no? Claro está porque es tontería tirarse piedras en tu puto tejado. Bueno. Puta pantalla de carga. A ver si se ve bien en el directo. Sin conexión. A ver si estoy en directo, coño. Voy a detener el directo. O sea, ya está. No voy a hacer más directos por ahí. Voy a grabar y ya está. Aquí. Me quieren muerta porque hacen muchas preguntas. Hablará y pagará por todas las vidas que ha destruido. Alguna vez me gustan los juegos en los que el protagonista no habla. Te lo juro. Estoy pensando en comprarme el Red Dead online. O sea... Vamos a... Vamos... Una, dos, tres... Ni de puta goña. Vamos a evitarlas. ¡Eh! 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 Puta madre Piel de zorro Piel de zorro Me queda por mejorar Piel de pescado Necesito una piel de zorro y una piel de pescado Esta música te pone en tensión Vale ¿Podemos bajar con cuidado? Sí que podemos bajar con cuidado Debo permanecer en silencio ¡Nos cabrones! ¡Nos cabrones! ¡Nos cabrones! ¡Nos cabrones! artesanía debería mejorar la bolsa piel de pavo vale o sea nueve ahora se puede liar vastísima o sea, tú sabes lo que son nueve trampas de estas y las eléctricas porque no las hemos probado, pero las eléctricas realmente es que no me interesan prácticamente nada buenas tardes venga venga Justo en el blanco Hija puta que me ha dado Ya esta Es la mejor forma de cargarse A todas las máquinas O sea, les plantas un par de trampas Las dejas que vayan hasta ella Y chimpum Yo no quiero saber nada de aquellos Aquellos son unos hijos de puta Vale Vale, vamos a reabastecernos Terminemos cuanto antes Aguanta, venga Next Eso será el núcleo que está adentro Me dejó una máquina ¿Qué acaba de pasar en mi finca? ¿Acaba de retumbar todo? ¿Una de dos? ¿Os han pegado un tiro en alguna casa Porque ya no aguantan más? ¿O se les ha caído el techo encima? ¿Cómo coño? Ah, que sale la salida ¿Dónde ves tu líquido? Puta, es un normal No sé si es agua Pero tampoco me lo quiero arriesgar Quilómetros o kilómetros de cuerda Tiene a lo inventido ahí Parece que no soy la primera Que busca una entrada Que lástima Una pena, eh Una pena ¿Me puedo saquear? No, vale Buenas tardes Hasta la A Pensaba que Eso es una máquina Ah, coño Pensaba que ni siquiera Las máquinas se podían acertar aquí En plan de coño Eh Me va a atacar algo de dentro Ya lo veréis Anik Vete con tu creator Puedo dar su normal El dispositivo circular ¿Qué hace? Ah 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 creo que lo he pillado vale parece que tengo las cosas de cara o sea, mi intención era pararlo pero si, también me sirve trabajo menos los calderos estos me ponen la piel de gallina o sea, yo soy ella y digo, mira, ni matriarcas ni hostias te ven por culo ya la verdad, si fuera el héroe que tuviera que salvar a la humanidad de una segunda extinción o de lo que fuera estaríamos bastante felices todos debo abrirme paso a través de eso morite, no grito ya está, hombre, ya está vale vale eeeh eso era lo que quería ahora me... ahora me... ya está si no lo tenía que matar ya está muerto corazón de demolidor guammy guammy supongo ahora que veré que abrir esa de ahí vale espero que el vídeo se esté grabando de puta madre muy bien muy bien así debería poder pasar porque me voy a quedar en la puta que ha pasado se ha ido a la puta estoy grabando sin directo es que a Ángel le ha pasado lo mismo Aleviator comina de daño sí no sé lo que me hacía falta ¿cómo voy por aquí ahora? Amigo 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 Estas cajas son las que llevan Los jangregos encima, ¿no? Volaría que pudieras cargarte la luz No sé, sería un pequeño detalle Que... No puedo dejar que llames a tus amigos ¿Cuántos hay? Es un comienzo No ha llamado a nadie No sé para qué es eso O sea, es que... Que es para... Oxigenar Para que no te vean las máquinas A ver, para oxigenar Supongo que no será Pero, no sé Y con traje bicho me voy a enfrentar yo aquí O sea... O sea... Las máquinas recogen lumbre en la naturaleza Y todo fluye aquí Como la sangre en un corazón El caldero se alimenta de... La vida Queda a dormir ya Queda a dormir ya No puedo controlar la Pero quizá abre... No estaba mal Aquí vienen Ya no me queda cable ¿Puedes palmarla ya? Gallina enorme Vale Me lo voy a llevar todo Ya está Casi he escapado Casi Que no he Bastante importante Ese pequeño detalle Bastante importante ¿Puedes palmarla? ¿por dónde es? ¿ya puedo? he entrado por aquí ojo, que voy perdidísimo ojo, que voy perdido ¿puedo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A ver! ¡Hijo puta! Por aquí no he venido yo antes, ¿verdad? Aquí es donde debo ir, al estómago de esta bestia gigante Yo estoy siguiendo las maquinitas O sea, no estoy haciendo otra cosa O sea, si en el corazón del caldero se forjan las máquinas Supongo que las cajas esas son materiales para llevar Ni más perdido que un hijo puta en el día del padre Lo guardaré para el camino No tengo cable Perfecto, no tengo más cable Mucha jafa uces Sí Mira la maldívola de esa máquina Podría partir aún dientes cerrados en dos Todo está bien, ¿no? Esto se va a poner mucho más difícil No 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 Madre mía, déjame librar 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 ¿No hasta aquí va? Bobina 38% Igneo Jesus Christ Me Tengo el mando empapado Empapado en sudor O sea es Con un peloma la silla ¡Hostia! Hecho Ahora podré sabotear más máquinas ¡Hombre mío! Esto no está apagado ¿Eh? O sea Sí, claro Demolidor Un demolidor de nuestra parte Mola día, ¿no? Ya os tengo Ni prrrr ni nada Tengo El corazón de un diente cerrado Lo digo porque Podría ir a por un arco Bastante guapo Misiones aquí no hay ninguna Allí pero Vale Ok Vamos a venir hasta aquí Vamos hasta ahí Compramos el arco Que creo que nos faltaba un arco Por comprar ¡Uy! Me duelen los El hombro este De no hacer nada O sea Tú sabes lo que es eso Es decir Me duele el cuerpo De no hacer nada Que tengas un buen día Gracias Majo O vuelve a estar El jabalí ese por ahí ¡Grantes artículos A buen precio! ¡Buenas tardes! Creo que no puedo ayudar Ya me lo compré Ok Recursos Corazón de patas largas Corazón de vigía El vigía ya no lo voy a necesitar Para nada Creo Demolidor Lente de patas largas Solo afuera Me duele máquina grande Vale Eh 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 Nada Vale Nos vamos Hasta aquí Y pasamos por aquí Y cogemos varias hogueras Podríamos ir aquí Porque no sé lo que es, literal Y luego vamos a A saquear esa puta aldea O sea, a arrasar con todo el Con todo ser viviente que esté ahí 7 y 26 de la tarde Not bad Tengo que hacer la cena Tengo que pensar qué voy a hacer de cenar Allí está Javelino no necesito para nada Ahora lo que necesito es un zorro Y es un pavo Dale al pavo pavito No quiero enfrentarme a esos No son mis amigos Tampoco los quiero como enemigos Vaya Allí aquí hay No me imagino por qué crees Que tengo algo interesante que decir Esto se me va de las manos ¡Ayuda! ¡A la vista! No olvidaré esto Dale Ya es solo un recuerdo Venga Que os plazca Yo llego Me lo llevo todo Y coge por culo Es bien silencioso Los ataques potentes con lanza Derribarán Antes A las máquinas Aumenta Aumenta indefinidamente El tiempo Que una máquina permanece saboteada Indefinidamente Es Para siempre ¿No? Vale Vamos hasta ahí Aquella de allá Creo que es la ciudad Esa Carcha No que no sabe nada de ti Bien cambiado ¿Por qué está esto lleno de dientes cerrados? Está esto lleno de dientes cerrados Tú y yo Me han visto Venga Hasta luego Es un placer Con el chulo Pues te mando a la mierda Yo lo puedo cortar Me están buscando Ale Con Dios Que necesito pavos Que no es mojo de pavo Eso parece una fortaleza Esa no Que necesito пожito AYidents No 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 Niño Esa no Niño Niño O Niño 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 No, por aquí ya ni nada. Sí que lo hay, sí que lo hay, sí que lo hay, sí que lo hay. Lo paso por aquí. Y a mí que me registre. A correr. Buenas tardes. ¿Ya está? ¿Esto es lo que hay aquí? ¿Por qué no le da? No, 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 no. No, 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 no! Es que le tengo que dar En el pecho Pero bueno A la fortaleza Joder los chajajotes Es que los odio en toda mi alma Ya está Sale Puto bicho Mierda Ahí Eso será la zona esta para Ya lo diré No me sale Esos que están infectados Tío La corrupción Una zona corrupta Así Aquí acaba todo. Si puedo. No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué no puedo corromperlo? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. por aquí la gente cuando vivía así me refiero a la raza humana la raza humana nuestra que tenía que sobrevivir así por camino de estos de cabros yo me habría despeñado pero vamos ¿qué es esto? ha estado me pican los ojos ya llevamos una hora y media supongo que terminamos el campamento y lo dejamos no hagas ruido o nos chafarás la diversión ¿cómo? cada uno tiene sus razones tal vez tú mates por obligación y lo entiendo tenía un socio que lloraba cada vez que su flecha acertaba cuando cazábamos a los bandidos las lágrimas no cesaban así que cazas hombres ¿eres un mercenario? soy Neil he descubierto que donde hay luchas hay bandidos primero matan a los inocentes luego a los que pueden atrapar y luego entre ellos pero ¿para qué esperar? trabajemos juntos y matémoslos ¿qué me dices? vale alguien debe impedir que dañen a los demás y lo haremos se lo impediremos todo salvo gritar adelante ve primero estoy impaciente por ver de qué eres capaz madre mía te voy a quitar ¿por dónde es? un malo estas no tengo un... un tempo diarias voy a ubicar llamas rapal se me ha enjapado de momento no nos estamos dejando ni gritar o sea que eso es bueno aquel es gordo parece que tenemos parece que no tenemos nada cállate ¿te acuerdas de Len? ya sabes han colocado una alarma preferiría que no la usaran así evitaré que den la señal coño tu puta madre que han pegado un grito en la puerta en el del lunado que me he cagado me he cagado en la puta más vale que se esté muriendo alguien para haber gritado así sin normales 1, 2, 3, 4, 5, 6 nadie voy a saquear todo para mí todo para mí venga vaya me he cansado buenas tardes que más viene muévete ahora esos son los prisioneros de los batidos me he cansado no voy a soltar que luego me quitáis sin poder matarlos se marchan mierda me he equivocado coño que ya tenemos una de estas para mí esto me dará ventaja hola dónde está la que queda dónde está nuestra que imaginaos o sea estás en un campamento estás viendo cómo tus amigos están matando muriendo no matando muriendo de repente están cantando eso dónde está nuestro amor sin confusión fuiste tú el culpable o fui yo me cago literal me cago son las van a dar las 8 acabo esto y lo dejo me tengo que poner a hacer la cena vale vale están hablando por disco a ver qué tienes para mí algo bueno no tienes nada pero yo sí que tengo cosas para ti modificadores tengo un montón que no quiero espérate artesanía 20% de manejo no ese me gusta 22 de manejo 21 de extracción y 6 de daño 40 de manejo 20 de daño y 6 de extracción vamos a ver si podemos me gusta ese es 20 de daño 22 de daño a ver es el arco más bueno que tengo o sea el arco de precisión es el tocho entiendo manejo 12 por 21 de extracción 6 de extracción 22 de ignio nada 6 de manejo 20 de daño me gusta esa esa se queda voy a vender el resto vendo el resto voy a vender las verdes o sea las verdes ahora mismo me cojo y me cago en ellas ¿sabes? no estamos tan mal como para necesitarlas además si llegáramos a necesitar bobinas las buscamos y ya está o sea las conseguimos matando bichos vale perfecto una hoguera por favor una hoguera a curgar la corrupción es lo mismo que intentar vamos si no está hasta allí terminamos de hablar con el hombre este a que sienta bien manténlo dentro un último suspiro y luego suéltalo no encontré a tu socio lo mataron no me sorprende se estaba creciendo mucho cuando arrasamos el último campamento de bandidos pensé que estábamos de acuerdo que disfrutaríamos de la matanza igual que del reto no pasa nada no hay nada en tierras salvajes que se nos resista a mí y a voz de dientes ¿tú arco tiene nombre? el tuyo no vamos a preguntar por él no eres un viajero al uso tu armadura está hecha a medida y por cómo coges el arco dije que era un viajero preocupado era soldado pero lo fui antes de que hubiera una guerra ¿entiendes? busco en la armadura el punto donde clavar mi flecha ese es mi sitio y creo ocasiones para encontrarlo es como volver a casa ¿alguna vez has pensado en cazar máquinas? no tienen esa mirada en los ojos es un puto asesino vaya o sea ¿los bandidos te hicieron daño? nos hirieron a todos su vida es asquerosa y así debe ser su muerte ¿entonces los cazas para ayudar a otros? no, no por deporte no puedo esperar más guerras la vida es muy corta y la muerte muy brusca matas a alguien de una tribu represalias cazas un jabalí quejas y desperdicias la carne pero los bandidos son muy violentos siempre plantan cara y a nadie le importa si los matas a ver visto así no sé quién es peor ellos o tú seguimos en pie ellos no por tanto somos mejores hasta luego gilipollas hemos acabado aquí eso me temo pero vivimos en un mundo de ruinas que atrae a los bandidos como la herida a la infección no dejarás que la infección se quede ¿verdad? nos volveremos a ver puede si no hay más remedio si nos cruzamos de nuevo reconoceremos el trabajo pues la verdad que no pero si te gusta pensarlo así adelante bueno pues vamos a ir dejándolo por aquí mañana continuaremos bueno mañana para mí para vosotros la semana siguiente luego lo veréis a ver supongo a no ser que esto sea en verano que es en plan de dos por semana de cada vídeo o sea que eso que ya lo veréis el siguiente como digo siempre ¡Gracias por ver!